En una visita por varios cantones de la región sur del país, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción destacó la labor que realizan en la planta de Rambután en Ciudad Neyli, así como el trabajo que también se hace con esta fruta en Pérez Celedón. Conversaciones con los productores y el acercamiento que se tuvo con las personas es uno de los elementos que destacó Bermúdez dentro de su análisis de la gira. Con la reunión de los productores de Rambután, muy bonita la planta, muy bonito el proyecto que ellos tienen, tienen una visión muy importante que es el tema de valor agregado que ellos le están tratando de sacar provecho. Posteriormente fuimos a Zambito de Cotobrus, ahí nos reunimos con productores, con los cafetaleros, con los grupos interesados en el tema de la planta de valor agregado, también muy positivo, muy interesados, con muchos aportes, don Marvin, como siempre con su visión social tan interesante, creo que la gente quedó satisfecha. La parte social fue otro de los aspectos que destacó Bermúdez, quien fue parte de una delegación de trabajo que vino con el vicepresidente Marvin Rodríguez en su visita por la parte sur del país. Un enfoque muy social, la verdad es esa, hemos hablado con bastantes agricultores, se trata mucho del mercado regional, el centro de valor agregado, formas de cómo ayudar al pequeño y mediano productor, levantar la economía social de la zona, en general muy positivos. En Pérez Celedón, el jerarca del Consejo Nacional de la Producción alabó el trabajo que se hace en el Centro Agrícola Cantonal. El Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón, ya lo habíamos visitado, todo un ejemplo de desarrollo, de visión, muy bonito el lugar, con todo un objetivo de emprendimiento muy importante. Muy positivos, la verdad es que los resultados hay que valorar los positivos, porque solamente el hecho de ver tanta gente que llega a aportar, a oír los compromisos de don Marvin, que tiene el tema social muy importante y lo ha desarrollado muy bien, con eso es un aliciente ver tanta gente que llega a preguntar, a aportar, a interesarse, a hacer propuestas, ver necesidades de las comunidades, entonces la verdad es que es positivo. Durante la visita y las diversas reuniones que sostuvieron en el sur, las necesidades son varias, comentó ASN Sur Noticias, Rogis Permudes. No hay una que sea constante, el tema sí es el desarrollo, reducir pobreza, la economía social de las comunidades, empleo, trabajo rural, dinamizar la economía, cosas así básicamente. Estamos comenzando y creo que vamos bien y creo que hay resultados positivos con el acercamiento a las comunidades, que es la parte que a mí me trae, con los pequeños y medianos productores, la verdad es que el compromiso es, a ellos nos debemos, entonces con ellos es que queremos estar, con ellos queremos ver proyectos, ver formas de ayudarles, pero no exactamente ha habido un tema específico que sea reiterativo o que sea, digamos, alarmante, más que todo es formas de dinamizar la economía rural. Bermúdez ya había visitado hace semanas atrás Pérez Celedón, donde también se reunió con productores de nuestra región.